Oye mamita, sé que es un pecado pero, desde que te conozco, no he dejado de pensar en ti, tu error favorito ma, escucha. Se me va el sueño pensando en ti, oh sí, mujer ya no puedo vivir, así es un pecado estar sin ti, no, no, por Dios ya no puedo vivir sin ti. Y pa' que sepa que a la noche se me va a mí el sueño, y tú acostada con tu dueño, tú ni en cuenta yo me adueño de ti, mami así. Esa tarde yo te vi, trabajaba tan bonita y a cupido me rendí, baby hermosa, y así te mandé una rosa, me decías que no quité y era de su esposa. Pero me valió, yo quería contigo y empezamos a platicar, no gustamos más que amigo y ya, ¿cómo le hacemos pa' rendirnos? La amistad no la metimos, pero qué rico lo hicimos, mami quédate conmigo, bebé. Oh sí, mujer ya no puedo vivir, así es un pecado estar sin ti, oh no, por Dios ya no puedo vivir sin ti. Y ha crecido tanto ya, nuestro amor, nuestro cariño, ya el mundo no da vueltas si no está conmigo, y me siento vacío, necesito de ti, aunque solo soy tu amigo. Mami, tú eres mi droga, por favor ven y dame, no te guardes un te quiero, háblame sincero, dime si te espero, porque ya no puedo más, por hacerte mía me muero. Y ya, como le hacemos pa' rendirnos, la amistad no la metimos, pero qué rico lo hicimos, mami quédate conmigo, bebé. Sin ti, oh sí, mujer ya no puedo vivir, así es un pecado estar sin ti, oh no, por Dios ya no puedo vivir sin ti. Se me va, se me va, se me va a mí el sueño, oye baby, como le hacemos pa' rendirnos, si la amistad no la metimos, pero qué rico lo hicimos. Mr. Crosshole, mami quédate conmigo, bebé. Mami quédate conmigo, bebé.